Hola chicos de YouTube, estamos aquí con una pequeña prueba del FRAF del Crysis 2 Estoy viendo como me anda, si me anda bien Y hasta ahora no me deja abrir puertas Estoy viendo si me va muy lagueado Parece que sí Mierda, no debía hacer eso No, solo tomamos una prueba de calidad, nada más Uy, me cago en todo Ay, me cago en la puta También estoy viendo si esto me anda bien, si me anda muy lagueado Ay, mierda, moriste, morir Moriste Voy a hacer otras pruebas con juegos así random Mierda, voy a morir, voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Espera, cálmate, vos cálmate Hasta ahora no me veo que se me anda muy lagueado, además, juegos siempre me han dado así Así que No me está dando tan mal, tan mal Dice que el tipo se me fue de ahí No sé Ay, me cago en la puta, debí ponerle tu escudo Ay, mierda Corre Ay, me cago en la puta ¿Dónde me atacan? Mierda Mierda, me voy a poner mi escudo Corre 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 ¿No puedo entrar aquí? Bien, me atacan por todos lados Me están atacando por todos lados ¡Mueran, perras! Escudo, escudo ¿Dónde mismo me están atacando? ¡Mueran, cabrones! Me queda poca energía Así, cargo Vamos No sé de dónde me estoy yendo No sé si estoy yendo bien Estoy probando No sé si me está lagueando Está bien, está bien Vamos, frat Vamos, espero que me esté grabando Creo que sí, apreté para grabar Creo que sí Toma, morir Te desgasteo Por perra Por perra maldita Ay ¿Dónde me están disparando ahora? Vamos, morir 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 Ay, me voy Alguien me está disparando El punto queda ahí Corre 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 Estoy pensando si la mente En subir el juego Posiblemente Pero no sé Tendría que ver más adelante Ay, me matan Militas basuras Ay, me quedé sin balas, claro Claro, me quedo sin balas Me estoy muriendo ya Toma No tengo balas ¿Qué más será esta? No la puedo tomar No Una de estas No la puedo tomar Oh, ya tengo balas A ver Vamos con la pistolita Vamos con la pistolita Mierda Mierda Ay, me cago en la puta Me cago Headshot Vamos con los headshots Vamos todavía Mierda Ay, los vi Ay, escudo ¿Quién me está disparando? Listo, muerto, muerto Muerto, muerto Vamos todavía Me quito el escudo No sé No sé qué tengo que hacer Eh, ¿cómo era para agacharse? Ahí está Estoy viendo nada más Mmm, ahí te vi Te vi, te vi, te vi Te vi Un segundo Ay, mira Me cago en la puta No sé si subí a este juego Porque está consumiendo Un poquito los recursos Ay, me cago Escudos Escudos Me cago Un poquito espero aquí Espero que explique un cachito No me quedo morir tan joven No me quedo morir tan joven No me quedo morir tan joven No puedo robar el arma No, no puedo ¿Y a vos? No puedo robarte el arma ¡Uy, sí! Esto sí me gusta A tal vez me está andando bien No me está andando lagueado No me está andando problemas No tengo la puta de dónde ir Creo que por aquí Sí, por aquí Mmm, me está dando muchas balas Me está dando muchas balas Después de esto que voy por aquí Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Digan si quieren Ven Crysis 2 A mí no me molesta Tenga que primero terminar Con una serie Antes de subirla Y... Espera Tengo que ir arriba Hasta ahora el lag No, no lo noto Si ustedes lo notan Lo siento Yo no... Yo en mi casa No lo noto A ver, no puedo hacer nada aquí No puedo hacer nada Creo que está en el... Sí, veo que está en el mismo punto Siento que busqué unas escaleras Por aquí tiene que haber unas escaleras Por ahí A ver No puedo saltar a lo lejos Como los héroes No Busquemos alguna... Algunas escaleras o algo A ver Ah, aquí hay un elevador Miren aquí Bien, qué bueno Bueno, voy a comenzar Hacer otras pruebas A ver cómo me resultan No, no va a salir tan largo Muy bien Tengo las cámaras Espero que también Se me esté escuchando Porque lo que me gustaba Del action Es que me grababa Tanto un audio bajo Como el audio De mi voz alto Pero aquí Efra me graba Igual Así que tuve que bajar Un poquito de volumen Así que espero Que se me escuche bien Por lo menos Oye, qué bueno Morite Morite Toma Toma Así de fácil Ay Carga Me voy a tener Un super estudo Pero se me está laggiando Ya un poquito Creo No sé No puedo ver los craps Toma No corras de mí Cobarde No huyan Que yo Tengo super fuerzas ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué es esta mierda? Eh, ¿para atrás? Me cago ¿Qué es esto? Ah, botón 2 para agarrarlo Pero no me interesa Así que ¿Y si lo destruyo? Sí, tiene que destruirlo Creo No sé Acaba con él Entendido, señor A través de este juego A mí me encanta El 1 no lo puede jugar Porque mi computadora No sé Pero se me daña el juego Pero el 2 Sí me anda perfecto Me anda súper bien No sé si esto es lag O simplemente Movimiento así Medio rápido Pero sea lo que sea A mí me está gustando Y tal vez Lo suba A terminar Una primera serie De mi canal Tendría que ver Más adelante Pero bueno A ver si me tengo Una escena más Aquí A ver Voy a poner un pedido No me dice dónde ir Opa Había una flecha ¿Dónde hay miedo? Voy a ir a la puerta Digo una patada No tengo que ir Un elevador No tengo que ir Mierda Ay me cago en la puta Están cargando el laboratorio Años de investigación ¿Ya que tengo que destruirlo? No he gastado energía No he gastado energía Porque no estoy puesto En el estilo Me cago 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 No me deja apuntar bien Vamos Tiene energía A esconderse ¿Es en serio? Estoy gastando mucha energía Moriste Vamos Ya le di Ya le di Vamos todavía Vamos que le di A ver si me hice un auto guardado Y lo dejo aquí Porque me gustaría Que te haga un auto guardado No puedo tomar el elevador Ay me cago en la puta Me cago en la concha Mueran Muera 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 por favor señor Señor muera Y me hace feliz 22 metros ¿De qué? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda pasa? Me cago Sigue buscando Tiene que estar en alguna parte Me cago Me cago Me cago ¿Qué está pasando? ¡El helicóptero! Muera El graciado Hijo de puta Bien Otro helicóptero caído Me cago en sus municiones Me cago en sus municiones No sé cuánto va a durar este video No sé cuánto va a durar Espero que sea cortito Si no es cortito No cae en todo Tío Esos cabrones Te van a mandar al fondo del río ¿Qué es eso que hay ahí? Me está apuntando por rojo Me cago en la puta Ven aquí cobarde Ven aquí A través de juego Me encanta Tiene unos resultados hermosos Dejo de agachar Tanto poder Me cago No puedo tomar el elevador Hay unas tamacas rojas Ahí al reví ¿Dónde me están disparando? ¿Dónde me están disparando? Son demasiados ¿Dónde me están disparando? Carajo Ya te vi Ya te vi Tomá ¿Qué era eso? Me cago en la concha La lora Miren qué bueno Tomá 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 Mi furia Soy Esto es ¿Qué hicistos? ¿Dónde está? Uy, te vi Te vi, mira Te vi Tomá Así de fácil Mato No me ando con rodeo No me ando con nada nuevo Ay, me cago en la puta Creo que tengo que usar este Mi cañón No, me mataron Bueno, no importa Hasta la verdad Que me están muy bien Así que lo veré en el próximo video Me despido Comenten Le like Y suscribirse Si les gusta el canal Así que nos vemos Gracias por ver esta prueba De crecido Para Fraps Y nos vemos en otra prueba Y en algún otro video Chao, cuídense